Para seguir transformando los recursos en caminos dignos para el pueblo, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, en las llamadas Rutas de la Transformación, volvieron a Singilucan para supervisar la pavimentación del tramo El Chavacano-La Conchita, y este está cerca de concluirse. El mandatario compartió que esta obra también cuenta con drenaje para desalojar el agua. Noticieros Teleurban